Tenemos con nosotros el grupo Amapola que vienen, son de calle ahí, son unos jóvenes de calle ahí Son jovencitos Eso es correcto ¿Qué edad tú tienes? 20 años ¡Era diablo! ¿Y usted? 21 21, ¿y el otro? 20 O sea que el de 21 es el viejo aquí Aquí el viejo es el viejo Pues vamos a oír al grupo Amapola Es una sorpresa, la verdad que no... ¡Dele, rompa de fa! Bueno, vamos allá, vamos allá Esta es una canción clásica que todo el mundo se supone que se la sepa El bolito de Navidad Ajá Por la época Estas son músicas finas Villancicos 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 Para Carlos Diablo Esto es para Carlos Diablo Bueno, tú y yo estamos fuera aquí Esto es la cosa fina Vamos Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A buscar un arbolito Hoy que la noche será Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella En busca de Dios santo Hoy que la noche será Arbolito, arbolito Campanitas de Juntos Campanitas de Juntos Quiero que seas bonito Antes de nacido Te voy a ofrecer Bolito, arbolito Campanitas de Juntos Campanitas de Juntos Regentos de Juntos Quiero que seas bonito Al recién nacido Te voy a ofrecer Iremos por el camino para el dominito del Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño de él Iremos porque esta noche ha nacido el niño de él Iremos porque esta noche ha nacido el niño de él